hey qué onda cómo están buenos días hoy es viernes los viernes luna no va a la escuela así que se queda con su abuela y con la mamá de carlos con mi suegra y yo si tengo que trabajar los viernes pero hoy es día de mickey mouse o de disney en la escuela dice que yo me puse mi camiseta muy de disney ahí anda luna ahora se portó bien bueno ayer se portó bien así que ahora sí va a poder esconder su dientito y al para que venga pancho el ratón y ya no poquito tarde así que ya me voy no sé cómo todavía no le agarro el rollo el carro anyway les go que tengan feliz viernes y nosotros también ya llegué aquí a trabajar ya dejé a luna y ya saben un día normal en la oficina a ver a ver qué tal nos va hoy esperamos que viernes todo es viernes esto lo que traje ahora no traje nada para comer ni nada no traje ni yogur ya llegamos de la escuela de trabajador y miren ah bueno ahora no fue luna la escuela hoy es viernes pero y de todo el lineo que le dejó el ratón una uno dos espérate 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 y vas a contarla a ver cuéntelo tres uno ajá dos dos tres 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 cinco cuatro cuatro cinco felicidad a ver el dientote si no así cheese uy felicidades greñas no soy greñas ah no es toda greñuda no como de que no estás feliz que me vas a comprar no pero solo para mí pero a ti es a tu dólar me das un dólar ay me dio un dólar mi niña no tenira tú cómprate algo mija gracias felicidad ¿estás contenta? Me hizo un tiradero, Pancho Miren, Pancho, Luna le dejó unos cuantos chiles, échalos a tu bolsa En el paso estaba tirado Y dejó unos cuantos Es que el ratón de Luna, el que viene, se llama Pancho Y tiene un carro rojo y así anda para arriba y para abajo Dame mis chanclos Mira, dóblalo bonito y échalo a tu bolsita ¿Cuándo vas a querer a la tienda? O lo quieres a tu alcancilla, mejor a guardarlo Hay que cuidar el dinero ¿Y tú vas a apagar? No, 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 en la boca nunca te lo eches Y ahorita que termines de aguardarlo Ay, Carlos dejó la alfombra y ya está toda manchanito Mandarla a limpiar Ahorita que termines de aguardarlo Te lavas las manos ¿Ok? Ok, y hoy Luna va a volver a comer espagueti Ayer hice espagueti y me salió bien bueno Así que eso va a comer Luna, espagueti y pan tostado Y nosotros vamos a comer de panera Estos bols Que en si no se, parece como quinoa Y arroz Esto es como si fuera un bol de chipotle Pero me imagino que más saludable Quinoa, arroz, cilantro y pollito Lo voy a calentar ahorita ya que vaya a ir a Carlos Junto con esto que es frijol Elote, tomate y cebolla Con aguacate, guacamole, sour cream Y este queso que la verdad no creo que me guste Pero te voy a ver Lo que vamos a comer nosotros De panera Mi cuñada no los No me lo trajo para que no tuviera que se de comer No me lo trajo Miren, así se ve la... ¿Qué es esto? Como el boh Y aquí le voy a echar el sour cream Es un platito así Y ahí está el aguacate Ahorita voy a echarle un poquito de aguacate Miren, Carlos ya se lo preparo Ahí anda Carlos, ya hace rato que no sales en los videos, amor Pues si le gusta algo todo feo, pues no quiero salir No, ¿tú cuánto amor? Estoy llegando el jale ¿Sí? ¿Cuánto fue? Muy bien Let's eat Luna quiso comer en la sala Así que la deje Es viernes Buen provecho a los que están comiendo Y este es mi outfit de hoy Creo que el pelo también es como accesorio Ahm Me lo alacie y me hice como medias trencitas aquí Con brochitos y listo Maquillaje súper sencillo Y esta blusita que queda sueltita Hay veces, ustedes saben que, bueno no sé Normalmente me gusta esta ropa pegadita Pero no siempre se tiene que usar O sea, está cómodo O sea, está cómodo Cute Le digo a Carlos que parece embarazada la blusa Pero Pues no, todavía no No estoy embarazada Ahí se enfoca bien Pero O sea, hay veces que está bien usar Blusitas Así Sueltitas No siempre tenemos que andar Súper pegaditas Es algo como casual Y no Tranquilón El asunto Mi bolsita Hey, qué onda, cómo están? Bienvenidos de regreso Hoy es sábado Ahm Hoy no he grabado Y hubiera grabado Y dije, voy a grabar Y no grabé en la mañana Ahm Hice Me puse a hacer barbacoa Iba a enseñarles Yo estaba pensando en hacer como una receta de barbacoa Aunque ya tengo una en el canal Y tiene muchas vistas Pero Ahm La he estado haciendo un poquito diferente Y les iba a enseñar Nada sabías hacerla como receta O blog Pero el caso es que no hice nada A ninguna La otra Ahm Si hice barbacoa Frijolitos Y ensalada Es casi casi igual que la otra receta Por eso, o sea, no sabía No sabías que ser Es más, yo creo que es la misma receta Nomás que me ha estado saliendo mejor Ah, ya les enseñé la blusa Le digo a Carlos Que me siento bien rara Ponerme blusitas sueltas Yo normalmente no uso ropa suelta ¿Verdad? No Y si me siento rara ¿Me veo rara? Es hermosa Thank you Y no sabíamos que hacer Porque dijimos Habíamos dicho Que íbamos a ir a comer hoy Pero Me puse a saber ¿Sabes? ¿Sabes? Me puse a comer Hice a comer a la casa Y me puse a limpiar Lava ropa Me puse a acomodar Mi closet El No el closet de Luna Pero me puse a acomodar Su Como guardarropa Uy, tengo que ir a donar Esa ropa Que bueno que te pongas Gracias Porque saqué ropa Y la Vamos y la echamos Como esas Tienen afuera del guama Así Hay como cajas Para los niños Que no tienen Y las vamos Y las ganamos Y Habíamos dicho Que íbamos a ir a comer Pero pues ya comimos Ahora que hacemos Ya comimos Por eso Ay, que la policía Venido No viene No viene No viene Eso fue derecho Ahm So Vamos a ir a Tempi Ahorita vamos a lavar el carro Vamos a ir a Tempi ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al Tempi Marketplace Y Esta vieja ¿Te está viendo? ¿No te está viendo? La veo muy decidida Ahm Vamos a ir al Tempi Marketplace Tempi Marketplace Y luego de ahí Yo creo que vamos a ir al Tempi Lake ¿Cómo? Tempi Lake Tempi Lake Beach No, ¿Cómo se llama? Sí, sí Tempi Lake Beach Lake I don't know Pero vamos a ir para allá A hacer rumbo Y la viejita muy con su paleta Están chocando pero no suelta la paleta La doña ¿Tú tienes algo que contar algo de novedad amor? Yo creo que es un puro trabajo Es muy difícil Yo dije Ahora que estoy trabajando No voy a dejar de grabar Pero es muy difícil Porque no tengo tiempo de grabarlo Tengo ganas de hacer Midiéndome ropa En la tienda Pero Como ya no nos vamos a la tienda Es como que Rápido Ándale Vámonos No me doy el tiempo Pero me voy a dar el tiempo Se los prometo Ténganme paciencia Muchas gracias a los que Siguen Apoyándome A todos A todos A todos Y ahorita a ver ¿Qué pruebas hacemos? Ahorita seguimos grabando ¿Qué saluda? Di hola a tú mija No, no dijiste hola Tengo un phone Oh, si se compró Fue Ah, y hubiera grabado ayer ¿Se acuerdan que les dije Que ya le llegó el ratón Le dejó cuatro dólares Y Por un diente La otra es ¿Cuánto le dio? Como unos No sé cuánto le dio Porque el otro Le llegó Sí El otro Le llegó un juguete Anyway Y ayer quiso ir A la tienda del dólar Al Dollar Tree Y ya compró Sus juguetes Venía incontenta Lola ¿Vean Lola? Ya Y ahora Le alasí el pelo La loca Quiso que le alasíara el pelo Así que anda muy lásia Ahorita se los voy a enseñar Anyways Aquí andamos ya En Tepi Marketplace Lo andan Oh, se la alasí el pelo Que largo lo tiene La puse muy colegial La hoy Está riego la barra Aquí veníamos yo Carlos cuando era Me muevo Y ahora De casados Ya no me trae Y ahora de casados No me trae Lola No reclamo Nomás es Es recordatorio Que no me traes Ya No Ya Ya llovió De acá a ver Es que última vez que venimos Ya Llegamos aquí a unos raspados Nunca hemos venido Está por la Hancock Y la Hancock No sé cuál otra A ver qué tal El de fresa o uno de fresa ¿De fresa? Sí No me da igual Chico No 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 Vamos a llevar uno de mango Carlos de fresa Y lunar Una nieve de Polores